Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estoy de nuevo en la cocina poniendo a calentar una sartén. Me río porque esto debe estar en la cocina cocinando al pie del cañón, este es sumamente divertido. Así que hace como yo, metete en la cocina que te vas a divertir, lo va a pasar genial y tu familia va a comer riquísimo. Tengo un fuego encendido, recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego. Dejo que se siga calentando, voy a buscar materia grasa, que en este caso va a ser aceite de girasol. Pongo aceite de girasol, un par de cucharadas para que quede bien rico el plato, porque el aceite de girasol tiene vitamina E, sabés que es un antioxidante natural. Tengo cebolla de verdeo, cebolla común blanca, pimiento rojo, pimiento amarillo y un poco de carne, entraña, que corté unos trozos de entraña, ven, así, como de estos tamaños, son pedacitos de entraña, que esta entraña, como digo siempre, se van a acordar, es de Federico, de Salta y Dorrego o de Pellegrini al 1200 que tiene exactamente la misma mercadería. Pongo cebolla para que se vaya cocinando, vamos a hacer una base de cebolla con verdeo, pimiento rojo, pimiento verde y pimientos amarillos. Esa cantidad está bien, me queda un poco así que no voy a guardar para otra preparación, vamos a ponerlo todo. Ahí está. Salteamos y voy a perfumar con un poco de aceite de ajo que siempre tengo guardado y al mediodía que no tenemos tanto tiempo viene perfecto. Vamos a poner, agregar mejor dicho, un poco de aceite de ajo para que esto quede mucho más sabroso todavía. Un poco, tampoco que sea al ajilio, un poco nada más para perfumar. Tengo muchos sabores de los pimientos, de las cebollas, después van las pastas, después va el queso, le vamos a poner manteca también, una cucharada de manteca. Para que quede más brilloso uso la manteca en estos casos. Y aparte para que quede mucho más rico, porque tiene un olor la manteca que está hecha con crema de primera calidad, de óptima calidad. Bueno, dejo el tenedor ahí para que no me manche. Salteamos nuevamente todos los ingredientes y ahora sí vamos a ir cocinando la carne. Despacio voy poniendo, para que no se enfríe la otra preparación, los trozos de entraña que están cortados así como fileteados, digamos. Esto es un salteado que hago así. Ahora vamos a poner un poco de puré de tomate para que quede sumamente rico. Después le agregamos esta pasta que ya tengo hervida. Lo único que hice es adelantarme con la pasta y hervirla un rato. Recordá que la pasta seca se cocina muy rápidamente, en 10, 11 minutos aproximadamente. En cambio, la pasta freca se cocina mucho más rápido, 3, 4 minutos y está listo. Bueno, vengo con este puré de tomate que a mí me gusta mucho, también tiene un olor bien rico. ¿Sabés por qué? Porque está envasado en San Rafael Mendoza. El producto es espectacular. Bueno, vamos a poner puré de tomate y dejamos que se vaya cocinando todo junto, por un espacio de unos minutos nada más. Un poco más, ahí voy bien, perfecto. Ahora se voy a condimentar con un poco de sal, un poco de pimienta de molino, después le pongo unas hierbas frescas, va a quedar estupendo. Y a último momento agrego las pastas que ya las tengo hervidas. Las pastas podés elegir la que más te guste. Yo elegí unos mostacholes, así que vos podés elegir lo que más te guste. Y recordá que siempre hago yo un par de porciones y vos en tu casa, si son más, podés multiplicar. Mientras se termina de cocinar la carne, se forma esta salsa con la cebolla, los pimientos y ese perfume de ajo. Agrego la pasta, ustedes miran de 12 a 14, un rato más. Y después vengo y servimos todo junto para que comamos hoy al mediodía sumamente rico. Casi listo, casi listo. Ya está la pasta, voy a poner albahaca fresca, rompo la albahaca fresca, así ven. Ni la corto, ni la pico, nada, rompo a mano para que perfume mucho mejor. Aparte, ponerle hierbas frescas a la comida, quiere que les diga una cosa, es realmente maravilloso. Así que hagan mi caso, tengan hierbas frescas en una maceta, en el balcón, en la cocina, en la quinta, si tienen jardín, mucho mejor. Pero hierbas frescas al fin. Bueno, listo. Mezclo todo, cuchara de madera o teflón para no rayar las sartenes. Mirá que rico está quedando esto. Ahí está, bien mezclada la pasta, se calienta con el salteado de las cebollas, los pimientos de colores, ese perfume de ajo, la carne de Federico, la entraña de Federico y ese quedó afuera, ya está afuera. Bueno, listo. Ahora sí, pongo pimienta de molino a último momento para que quede sumamente rico y bien, bien aromático. Queso, de este queso, de este paquete es precioso, de este packaging nuevo que tiene esta empresa de lácteos y el queso tiene 180 días de estacionamiento para que quede mucho más sabroso y mucho más aromático. Bueno, fantástico. Apago el fuego porque esta preparación está lista. Cuchara de madera o teflón ahora para servir. Y hago lo siguiente, mezclo un poco con el queso, la pasta, la carne y la albahaca y sirvo una compotera, una cazuela, plato hondo, las pastas van en plato hondo, así que recuerden eso. Vamos sirviendo, mientras voy sirviendo te cuento que si querés encontrar los ingredientes de este plato, lo único que tenés que hacer es entrar en www.rosario3.com Te vas a encontrar con los ingredientes de este platazo o de los demás platos anteriores. Mirá que interesante. Bueno, yo tengo dos porciones, ¿ven? Así que ahora vamos a buscar una hoja verde a modo de cariño con que se han hecho todos los platos de mi programa. Inmediatamente, inmediatamente los dejo con de 12 a 14 y nos vemos mañana si Dios quiere. Mirá que bonito. Un platazo para este mediodía de hoy. Chau, chau.